Soy médico y de hecho el actual título que me están otorgando es el de máster en estudios biológico-naturistas con especialidad en fitoterapia china. En mi segundo máster con Funiver ya anteriormente ya había obtenido uno que era el máster en estudios biológico-naturistas con especialidad en arquitectura. En realidad a mí lo que me motivó es que yo siempre tuve la inquietud de seguirme superando profesionalmente, seguir creciendo académicamente. Lo único es que claro, ya después de que uno empieza a trabajar, en este caso ya habiendo montado mi consultorio médico, uno está con esa inquietud, bueno, ¿cómo hago para seguir estudiando y no dejar abandonado mi trabajo, en este caso mis pacientes como médico que soy? Yo me incorporé, en realidad me incorporé a Funiver desde el año 2011 y yo lo supe por medio de, bueno de hecho tengo que decir que fue una paciente que hace muchos años tuve en mi consultorio, que ella es licenciada en nutrición y ella me había comentado un día que estábamos conversando que había sacado unos másteres por medio de Funiver, yo antes no había oído hablar de la Fundación Universitaria Iberoamericana, ¿verdad? Ella me habló muy bien de ustedes. Primero que todo, estudios, programas de estudio de primera calidad, eso es lo primero que destacaría. Luego también con esta modalidad online, la facilidad como mencioné antes, ¿verdad? De que uno puede seguir estudiando sin abandonar sus actividades cotidianas, en este caso el trabajo que uno desempeñe y por otro lado también puedo decir la amabilidad de todo el personal de Funiver, la verdad es que ha sido increíble, yo me he sentido aquí, puedo decir, como en familia. Soy médico, soy médico desde hace ya mucho tiempo, ya son 14 años y yo pues tomé la decisión de dedicarme en el campo de las medicinas naturales. De hecho, con Funiver, los másteres que tengo están relacionados con la medicina tradicional china, aunque también por otra universidad también saqué un máster en homeopatía. Pero, ¿cuál es la expectativa? Que muchas veces cuando la gente escucha hablar de medicinas naturales lo toman como algo sin importancia, incluso a veces hasta como brujería, como cuestiones así relacionadas con gente creyente, incluso a uno siendo médico, a veces la gente no lo toma a uno en serio. Pero al ver que Funiver brinda la oportunidad de avanzar en el campo de las medicinas naturales respaldado por universidades serias, con programas de estudio serios, entonces esto le da un carácter científico, el carácter científico que se merece todo lo que son las medicinas naturales. Entonces, precisamente la expectativa a través de esto es que la gente aprenda, bueno, primero mis pacientes y luego el público en general, que aprendan que estamos en algo realmente serio, algo profesional y que ayude a las personas. Por supuesto, por supuesto que sí, yo los animaría. Es más, de hecho, de hecho, yo voy a contar una anécdota, una anécdota personal. Yo tengo un amigo, un colega, un colega que de hecho él fue paciente mío hace algunos años. Yo lo estuve tratando con acupuntura, él se enamoró de la acupuntura y de hecho él, él terminó tiempo después sacando el máster de acupuntura por funilers, ¿verdad? Yo lo animé y así yo ando animando a muchos profesionales porque la verdad es que es algo que les puedo decir, vale la pena, vale la pena, calidad garantizada.